El ejercicio que realizamos es justamente valorizar ese incremento, ese beneficio extraordinario otorgado para el sector, y la suma de las tres versiones del dólar soja, el dólar agro en el último caso, fueron solamente para ese complejo sojero de 600.000 millones de pesos. Estamos hablando nosotros para poder dimensionar esta cifra, la comparamos con la masa salarial que tiene que pagar el sector agroexportador a todos los trabajadores y trabajadoras, y nos da que con ese ingreso extraordinario, solamente con eso, no con los ingresos totales, sino solamente con el diferencial, se podrían pagar cinco años y tres meses de salario. Estamos hablando de un ingreso extraordinario que se repartió en todo el sector, en toda la cadena de valor. Sin embargo, sabemos el nivel de concentración que tiene el sector, que tan solo ocho empresas aportan más del 94% de los derivados, cerca del 80% de los granos sin procesar. Entonces estamos hablando que quienes más se beneficiaron por esta medida es el sector, del punto final de la cadena, el sector industrial, el sector que exporta tanto productos sin elaborar como derivados. Gracias. Gracias. Gracias.